Hola amigos, somos señora Robinson y mandamos un saludo muy fuerte a los amigos de UZUTV y Genética Radio. Perdí lo poco que tenía jugando una partida en un garito de la calle de Perú y ahora busco en la basura algo que se deje comer. Cervo todo mi dinero, un tipo con sombrero le llamaba el predicador, se esfumó toda mi suerte como humo en el ventilador. Una vez más, un helado hasta el cuello, una vez más, un miré en el asiento de atrás, una vez más, hasta el cuello, una vez más, sin dinero. No puedo volver a casa y unos tipos que me buscan porque no he pagado el alquiler, me romperán las piernas si dejo de correr. Y ahora guardo mis huesos en un agujero detrás de la barra de un bar, y la mujer del cuello por las noches me lo quiere cobrar. Una vez más, una vez más, un helado hasta el cuello, una vez más, sin dinero, una vez más. En el asiento de atrás. Un saludo hasta el cuello. Un saludo hasta el cuello, una vez más, sin dinero, una vez más, sin dinero, una vez más. La luz de la mañana me da una bofetada tirada en el asiento de atrás Y ahora toca curar las heridas y volver a empezar Una vez más con el agua hasta el cuello Una vez más dormiré en el asiento de atrás Una vez más hasta el cuello Una vez más sin dinero Una vez más en el asiento de atrás ¡Gracias! ¡Gracias!